¿Qué han aprendido de las clases de manejo ahora? ¿Quién? O sea, no me dio que usted está aprendiendo a manejar de tu carro ¡Uy, uy, uy, un pañito, mira! ¡Uy, un ejemplo! ¿Vos sos la máquina? ¿No sos el carro? ¿La palaca? El timón, el timón No, salite de aquí que vas a matar esto Y tenés que respetar lo ajeno ¡Hazle los cambios con el puente! ¡Al abuelo! ¡Ajeno! Son una máquina ¡Ah! Pero mira, pero lo que quiero enseñarles yo es que este es un carro Como esta dije que no he aprendido yo nada Y hoy la menta astuta de El Salvador Pero mire, mire Espérame, Nano, espérame, espérame Mira, la Wendy por aquel palo que está ahí, mire Cuidándola, mire Pero cuando es de otra gente va a que uno no cuida a ella Cuando dice el dicho que lo de uno solo cuida a uno prácticamente ¡Ajá! Exactamente Entonces, pero imagina que a veces pasamos nosotros caminando así en Milpa Y pregunta, Nano, yo en la cañera lo que le pasó, pues Para que vea Porque sabe lo que cuesta Pero entonces nosotros también tenemos que ser conscientes y no molestarlo a cosas de la otra gente Porque sabe lo que cuesta Si estás consciente de que a otro le cuesta Lo que te cuesta a vos O sea, yo hoy he madurado un montón Y dice Madurado, no encortado, bruto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que lo arrestaba! ¡Ja, ja, ja, ja! Alguien anda maduro que ha madurado bastantes Armando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Majamadiva, señora! ¡Qué barba! ¡Majamadiva! ¿El que fue el mambojo? ¡Ay, camaroso! ¡Este ha madurado! Yo lo he visto, yo lo he visto que ha madurado. ¿Por qué dice que ha madurado? ¿Por qué? Porque anda echando hasta puz. ¿Por qué ha madurado? Anda echando puz por el gozanito. ¡Qué genial! Voy a especificar lo que dijo Pey. ¿Vuelve a repetir lo que dice, por favor? ¿De esto de la milpa? ¿De esto? De que tú de la florencia. No, Julio dijo que cuesta, por eso uno cuida lo que cuesta. ¿Ves? ¿Por qué no te cuido tanto? Yo le digo a él que si uno ve que a otra persona le cuesta, entonces por qué no cuidarle también lo ajena. Ahora digo usted. ¿Qué pensaste vos que te iba a decir? No, es que yo le iba a decir diferente, pero está bien como le dijiste. Nada más te quería corregir por si te equivocaba. ¡Ah, vaya! Ya maduró hoy. Ya maduró. Ya maduraste nadie. Ya se cayó ya de maduró. Vinito, vamos a comer. ¡Ah, por eso! No, en serio, va. Es que hoy es bueno que los padres... No, es bueno que los padres... Fíjese que yo acepto eso, Fíjese. Es bueno que los padres... Corrijan. Ah, ok. O sea, es como decir, porque si te cuesta vos, igual le cuesta a la otra persona. Porque, o sea, si es una milpa, es lo mismo que echan en todo. O sea, es lo mismo que dije yo. ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! No, es que tenemos la misma mente astuta. ¡Ajá, por eso! Ya que no sabe dónde anda, humito. ¿Cómo es? ¿Por dónde te digo? ¡Eso no! Yo ahí le puse a saberlo todo por eso mismo, o sea, porque, o sea... Ahora va la segunda a saberlo todo. Pues sí, no se parece. Pues sí, no, no, la clase de manera, ¿cómo le vas? Es que como esta me dijo que llora, no, no, no ponía atención, va. No te dije así, te vas a inventar chambroso. Ella dijo que me vosa chambroso. Ya te dije, vos sos un carro. Te vas metido. Digamos, te damos un trailer, va. Ajá, no, una pipa. Un bocac. Una pipa. Mira. Es un bocac. Ah, una... Es un bocac. Es una pipa. para que va a ir a aprender a manejar carros y nunca y este es el hombre la palanca la palanca la palanca la llantita el hombre que maneja 3 cosas me para manejar cuáles son la primera ¿No pensás que me vas a agarrar algo a mí porque soy el carro? No mamita, ya estaba viendo yo, mira. No, pues nada, no. Esta, mamita. O sea, ya agarro. Eso después decíle. O sea, me di las tres cosas para manejar cuáles son las que le enseñé, me dice. ¿Después en la segunda clase va? No, en la primera. En la primera. Cuando comienzo, me monto el carro. Primera, donde voy sentado, tengo que llegar bien para meter el clutch. Para meter la volada. Ah, ajustar el asiento. A ajustar el asiento. Segunda, ve los espejos que estén bien. Y tercera, ponerme el cinturón. Ah, ah, pa' que vea. Tú también. O sea, que eso era la primera clase. O sea, que eso es lo que me contaste, que pasó todas las dos horas diciéndote al señor. O sea, que eso es lo que me contaste, que pasó todas las dos horas diciéndote al señor. Imagínense que... Y se comió una por la primera. Y se comió una por la primera. ¡En neutro! En neutro. En la primera. En la primera clase, ¿no? No te dieron en la primera. Y imagínense que mire. Mire, este enano, Nayeli. Este enano, mire. Me dijo, me dijo, al día de la primera clase, me dice. Mire, camarón, me dice. Ese maestro me dio ganas de darle una gran... Es que yo creo que había tocado. Ay, como decir, popa. O sea, gran insultado. Ajá. Porque me dice, va a creer que la primera clase, me dice. Y me había dicho como diez veces. Y quería que supiera ya que tenía que ajustar el asiento. A ajustar los espejos. Y, 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 ¿qué es lo otro, no? Y el cinturón. Y dice que las dos horas, y le había estado diciendo lo mismo. Y el maestro le dice, bueno, ¿y qué le he estado diciendo de toda la clase, pues? Y dice que le salió bravo todavía, nano. Y es pasmado. No, hijo, lo que hagan. No, no, que no me tenía. Es que el señor sí se va a caer. Mire, todo esto tiene el profesor. No, 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 no. Pero no, eso es el que le dice. Y el viejo. O sea, pero imagínate, o sea, dice la Buendique. Pero es que me ha enojado, es el estricto. Es el estricto. Y como le dijo usted a la camarón, los hombres estrictos son mejores porque... Ay, gracias, nano. Gracias por defenderme. Sigamos caminando, muchachos. Es lo mejor, ve. Me voy a ayudar. Me voy a ayudar porque es lo mejor. Nano, lléve, déliciarnos. Ah, a la barca. Ay, pero la barca. O sea, pero como dice la abuelita, si te da una primera clase y te pregunta, te pregunta. ¿Qué tal su maestro? Pues sí, Jessica. Ya arrepintió a la Jessica. Dale, dale, la Jessica va primero, la Jessica va primero. Pues sí, Jessica. Ajá, pues sí. Ajá. ¿Y qué onda ahí, pues? ¿Qué onda? ¿Con Alfredo? A ver. ¿Lo llamamos? ¿Lo invitamos para una cena? A ver, ey. ¿Y por qué no dice otra cosa que no se va a saber? Pues, ey. ¡Por qué no! Diga algo, Jessica. Sí, qué quiere que diga, pues. No sé, cualquier cosa, qué cuentas, qué ha hecho, qué hizo ayer, qué va a hacer mañana, cuáles son sus expectativas de la vida, qué piensa de lo bonito del campo, qué piensa de esta milpa de su abuelo. O cualquier cosita puede contarnos usted. No, es que ya cambió de papá. Nada. Ya cambié de nada. Y mire, y su papá vino a ayudar a su abuelo a sembrar usted. Así dice. Ya, ya no necesito a papá. Y mire, así dice. Y mire, y usted nunca ha venido a ayudar a su abuelo, usted a dejar comida viene, ¿verdad? El año pasado cuando estaban tapizcando me dijeron que usted había venido a dejar comida a su abuelo. ¿Quién la invitó? Pues sí, no importa, pero vino con su abuelo. Ajá, a comer. Ah, el otro día estaba comiendo, ¿qué había? Yo pero yo no sé que ha venido a dejar comida. No, a comer ha venido ella. Ajá, está bien. ¿Qué voy a comer? 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 Pase, Joana, pase, Joana, pase, 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 pase. Pues sí, Jessica. No jodas. Jessica. ¿Qué? Y entonces, y mire, no se siente aquí como que anduviera en su hábitat natural usted. Ajá. ¿Va a que sí va? No sabe que ocupa el camuflaje del depredador. Ajá. Se camuflajea con la naturaleza. Ajá. Ajá. Pero esta bicha azul tendría que camuflajearse, pero a ver a dónde. ¡Oh! Hasta la oscuridad también. ¿Y para dónde? Yo creo que ya recto. ¿Derecha, derecha? A la derecha, viejolito. ¿Derecha, derecha, derecha? ¿La otra, izquierda? ¿La otra, derecha? La otra, izquierda, dice la otra. Es por aquí hay unos panales bien ricos para bajar los unos. Y que las de atrás, a ver cómo hacen para pasar. El guitarrón estaba por ahí. Vale, damos. Ah, el guitarrón toque. Aquí no. ¡Ay! Y es por la oscuridad que llevamos. ¡Ah, la hiela! ¿De perdiste algo? ¿Qué, qué, qué? Ajá, cree que me metieron la bicha. ¿Y a dónde estaban? Aquí, pero ya me andaba a copa. ¿Y a dónde estaban haciendo? A ver, ¿de dónde de eso? ¿Y a dónde le metieron usted? Aquí, el cabalito. Mirá cómo llega. ¿Cuál es la peyota? ¿De dónde está el tachinol? ¿Pero de cuáles son esas? ¿Pican duro? No, solo se enredan. No, solo se muerden. Ah, ¿del tachinol ese son? Sí. ¿Cuál es la muerte? ¡No, tú vas a ver! ¡Uy! Ya me empezaron alrededor. ¡Ay, bueno, a mí también! Ya, son de las que se enredan usted. Sí, son de las que se enredan. Sí, son de las que se enredan. Pero, como que chicle que se ha echado uno. Aquí andan ahorita, mire. Ya está aquí yo, uno. ¿Y qué hizo usted, Sirena? Que gritaba porque me... No, no se oía ningún grito. No se escuchaba ningún grito de nadie. Sí, cabal de las que hacen la miel de... ¿Cómo se llama? De Chumelo, cabal. No, esa también llegó a mi... ¡Nia Wendy, ahí va usted! ¿Por qué no están calladas? ¡Ay, pues, niña Wendy! ¿Anda enferma o algo? ¿Qué ande usted? La conciencia... Conciencia. Este... Ah, no tiene usted. Ni sabe qué es eso. No, conciencia de que o como... Ajá. No va, no tiene conciencia usted. ¿Por qué tenía que tener conciencia yo? Ajá, cabal. Bueno, ¿qué le voy a ayudar? Porque la conciencia, porque... ¿Qué le recuerda a usted a este espacio de aquí? Ajá. Ajá. ¿Algo que pudo haber hecho y no lo hizo? Cuando hablé de mis quince años. Ajá. Pero que entonces no se podía, va, güey. ¿Por qué pasó? Ah. ¿Qué le damos ahora, güey? No, por el dinero ya no podía. Podemos celebrar los treinta. ¿Es qué? ¿Cuánto? ¿25? ¡Numerito! ¡Numerito! A ver, pues, sigue usted. ¿Aquí donde vino a celebrar sus quince años usted? Aquí lo conté. Aquí lo contó, pero no fue aquí. Pero fue más allá. Ah, más arribita. Y este... Y mire, y no le da nostalgia, pues. Por eso es que ha venido pensando usted en eso, porque sabía que iba a pasar por acá. Y no era aquí donde pasó la llorona también, muchas buenas días. La llorona. No, la Jenny. Así le ha puesto Chito. Así le ha puesto Chito. Porque aquí no fue hasta la otra... Ey, sí, tenemos dos lloronas. Aquí también fue donde pasábamos una vez a comprar la miel, si no me equivoco. Y la Jenny empezó a hablar de la importancia de las madres sufridas. Y aquí ella también me puso a contar la experiencia de ella que también una hija sufría. Algo así parece que contó, va. O que hay madres que no cuidan a sus hijos, que no los valoran. Y se puso a chillar con la otra llorona. No, hermano, no te vayas por... Y será que por ahora viene triste usted, usted? No, yo ni me acordaba de eso. No me acordaba de eso. ¿Y yo te veo que viene triste, pues? No, yo me voy triste. ¿Cómo no? Yo porque es aquí, bati, mira. Sí, es que no viene normal como la pepa. Ah, o será que está pensando que le faltan dos semanas? ¿Para qué? ¿Para quién? Calceta. Y entonces, pues, si no le puedo adivinar yo, ¿qué puede ser, pues? Hoy dije yo que ya no me gustan las marimachaves. Me dijo, mi amor, se me está... No, usted calceta. No, y por qué le hacemos una limpia hasta que despierta? ¿Una limpia? Démosle, démosle. Pero a Jenny ni lo sabe. No, pero ahí es picapita, mira. ¿No vas a ver, Gutiérmum? Ah, bueno, que no me sabe. Vaya la cat y dice. ¡Oh, my God! Ya la limpió, pues. Sí, mira, veo. No, pero si eso no hiciera nada. ¡Fue la... No ayuda. No, porque no... Está jodido, dale. Porque no te ves. Mira cómo queda el aire. Tenga la cámara. A ver. Ya, no, ¿víes? Nada. Ahí está bien, no, más. Nada. Hay mucho más porque me sirve. Vájate. Vájate. Todas mis vibras las voy a dar a Wendy. Ay, ya la tengo. Hoy sí se terminó de hacer. Hoy sí. Pobrecito. No todas las vibras. Vibras, no maña. Vaya, ahí sí estamos yendo la de Wendy. Mira, ya ven, para que vea. ¡Vájate, papá! ¡Culito, rana! ¡Mira, camarada! Si ya le había chupado toda la sangre. ¡Ay, qué buco! Para que vuelva a hablar. Así creo yo que voy a devolverla. ¡No! Vaya, vea, que vea. No, que yo le iba a hacer. ¿Qué tiene la noche? Pobrecito, así es. Y nunca he estado con una chava. Pero como siento rico, entonces me están jugando. ¿Quién está jugando? ¿A quién fue que le hicieron eso? ¡Vájate! Todas mis vibras que le vayan para esta Maymash, para esta Wendy. ¡Ay, despertada mujer! ¡Hace falta once días para que venga tu amor! ¡No, once, porque es quince! ¡Yo le dije a la Wendy! ¡Ah, bueno! ¡Muy, maño, se te van a ir para vos! ¡Ay, no, mano! ¡Vení, te lo juro! ¡Vamos, que la cogiste! ¡No, no! O sea, que en otras palabras, va a ser mujer ahí. ¡No, ya va a ser mujer! Se va a ser mujer la Wendy. ¡Sí, porque vos... ¡Vamos! ¡Pasate, ponde la Wendy! ¡Pasate, ponde Nano! ¡¿Quién quiere, quién quiere? ¡¿Quién quiere? ¡Sí! ¡Va a creer que cuando ustedes pasate, ¡ponde la Wendy! ¡Y yo que voy a agarrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta no va! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya tiene que andar activa! ¡No, hombre, apodese! ¡Dice la guardia que le tiene que hacer una limpia! ¡Él dice, te pasa el palo también! ¡No, no! ¡Vaya, siguiente! ¡Ahí hicimos hablar a la Wendy! ¡Siguiente misión! ¡Seguimos!